Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy estoy en un clan llamado Creepy y Pasta. ¿Y quiénes son Creepy y Pasta? Pues es un clan de amigos, desde aquí un fuerte abrazo para ellos, gracias a su líder, el puto amo, que me ha invitado, se llama así, que es que os diga, luego me ponen aquí un mar 18, por decir tacos, pero se llama así, que es que os diga, pues se llama así, se llama así, es lo que toca. Así que nada, darle las gracias por invitarme y por qué, pues como ha dicho, oye, vente que hay ataques a ayuntamientos 9 y medio, tal, 10, bastante potables y más. Y bueno, pues he estado mirando su registro de guerras y bueno, pues es un registro de guerras pues bastante interesante. Vale, no están nada, nada, nada mal y bueno, pues buenos ataques y he encontrado algo diferente, algo de esto, oh, no, que pena, se acaba de ir la repetición, pues van a ser dos repeticiones, la otra os la inventáis, porque un ataque estaba en Tritik Genic, pero bueno, lo siento mucho, sé que va a hacer más, con lo cual no pasa nada. Otro día pasamos por aquí y volvemos a ver la repetición. Bueno, me explico un poquito más y hago un poquito de spam mientras para rellenar, es broma. O como dice una persona, os pongo mi aldea, que nadie la ha visto todavía, dice, no, es que tanto verte la cara y ver ataques, pero no hemos visto tu aldea. Pues ahí la tenéis de fondo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hemos visto, ya sabéis que en mi canal me gusta poner cosas raras, cosas novedosas, cosas nuevas, cosas poco vistas o ataques novedosos. Que realmente se vea un poco, ¿vale? Es decir, lejos del GOIP e intentar traer algo diferente y algo novedoso y que guste, ¿vale? Y aquí he venido a Creepypasta y he encontrado un ataque que... a ver, yo creo que en su día se vio, pero que luego se abandonó un poquito, ¿vale? Son de ataques para aldeas 9, 9 y medio, híbridos en 9, 9 y medio, pero que son muy interesantes, incluso 8, si alguien tiene alguien que le done, también lo pueden arreglar. Y es un ataque donde hemos visto Pekawalk, hemos visto Brujawalk, hemos visto Queenwalk, hemos visto de todo, pero también realmente valen con otra tropa. Y otra tropa bastante interesante que son los boleros. ¿Qué hemos visto en esta guerra? He visto el Bowwalk. ¿Y cómo es el Bowwalk? Pues lo hace muy bien el amigo sevillano que hemos visto, había tenido tres repeticiones preparadas para enseñaros, pero me parece que van a ser dos, ¿vale? Con lo cual vamos a ver en esta guerra contra Dinajpur Dragon, ¿vale? La aldea número 6 y la aldea número 8. Aquí están. Y vamos a ver qué es lo que hace nuestro amigo sevillano. ¿Queréis que me quito de en medio, verdad? Para que veáis mejor, ¿no? Pues venga, aquí está. Me quito de en medio, una pena, lo siento muchísimo, como que no hayan sido tres repeticiones, como os tengo acostumbrados. Espero traeros más de estos y ahí está. Vamos a darle al pause y os voy a intentar explicar más o menos qué tipo de ataque es este. Fijaros que los reyes de sevillano son reyes bajos, reyes al 12, con lo cual realmente, espérate que ya que voy a hablar pues me pongo, son reyes al 12, con lo cual realmente esto nos dice que realmente podemos hacerlo en muchos tipos de aldeas, ¿vale? La aldea del contrario tiene reyes 10-9, luego vamos a ver también otra aldea con reyes bajos, pero bueno, al final ya sabéis que en guerra se cuadran reyes con reyes. Es la única diferencia, porque al final realmente los reyes también hace que el nivel de tropas, o el nivel de tropas, perdón, el nivel de defensas o el nivel de reyes contrarios sea mayor, con lo cual este ataque vale para THs 9, ¿ok? En este caso lo hace sevillano con reyes 12, es que lo tengo que explicar todo porque luego es que no vea como me pegáis. Así que vamos allá, me vuelvo a quitar de en medio y vemos el ataque. Vemos la aldea, es una aldea típica, bastante bien de guerra, guardando bastante bien el castillo y fijaros lo que va a hacer, va a hacer un bow world. Ahí ya, le damos al play, ahí está, el castillo lleva boleros y le enchufa unas sanadoras. Fijaros que es un ataque con 7 sanadoras, ¿por qué? Porque por el otro lado va a hacer un queen world, ¿vale? Y por medio ya mete el rey sin tanqueando a los magos, sin golem, sin gigante, sin nada. Una vez que ya ha roto el muro, fijaros que entra para adentro, le tiene que dar rápidamente a la habilidad del rey porque tiene lógicamente sus reyes al 12, ¿vale? Mete las valquirias, mete los magos, entran para adentro con un salto que tiene ahí y bueno, pues por el otro lado se han ido, por fuera se le han ido los boleros y la reina baja, se le está yendo por aquí abajo con el queen world tranquilamente limpiando, ¿vale? Lleva 4 sanadoras para su queen world de la reina. Fijaros que siempre hemos dicho que el queen world de la reina, pues a partir de la reina nivel 15, que tal y que cual, pues fijaros, sevillano lo hace con reina nivel 12 y le va a sensacional. Por el otro lado, los boleros que siguen avanzando también, sanados, ahí poquito a poco, con sus 3 sanadoras. Volveremos luego al origen para ver dónde están los antiaéreos en esta aldea para realmente ver, porque al final fijaros que van 7 sanadoras, 3 por un lado, 4 por otro y al final realmente, pues oye, esto significa que necesitas que las antiaéreas estén bastante bien interiores, ¿vale? Yo creo que es un handicap o algo importante para este tipo de ataques. Fijaros también, bien es cierto que en este tipo de aldeas anti 3, las antiaéreas siempre van a estar un poquito metidas dentro para poder hacer que no se puedan tirar desde fuera con un queen world. Con lo cual realmente, la gallinita entra por la que salen. Es posible que encontremos este tipo de aldeas. Sigue por aquí el bombazo que se come, las 7 sanadoras, 6 en este caso, 5 quedan, están ahí en medio y al final la reina queda entera, 3, 2, 1 y victoria. Wow, atacazo, atacazo nuevo, atacazo novedoso. Uno de estos ataques que nos gustan en el canal, algo raro, algo poco visto. Vamos a ver, voy a explorar la aldea y vale, fijaros, la veis desde el fondo, fijaros que los antiaéreos, espera que lo pongo más grande, los antiaéreos los tenía ahí dentro, ¿vale? Lejos del alcance, entonces, ¿qué pasa? Que han entrado las valkirias hasta la cocina por ellos. Así que, primera clave importante para poder hacer este ataque, ¿vale? Por un lado, haceros, aseguraros bien. En este caso, él no quiere... Sevillano no juega a meterlo todo dentro, que se junten, como hacíamos con el peca walk y con el queen walk, para que se junten y vayan para dentro. No, él lo que busca es que se vayan para afuera, con lo cual, por eso, rápido, empieza con el rey a tanquear por el centro y, bueno, pues por eso realmente le ha funcionado. Vamos a ver otro ataque más, vamos a ver el segundo ataque. Tenía 3, pues antes se van a quedar en 2. Así que, sin más, lo vemos. Repetición, le vamos a dar al pause, ¿vale? Fijaros, es un 9,5, un 9,5 bajito, más bien. Y, otra vez, los antiaéreos sí los tiene un poquito más fuera que los otros, pero también lejos del alcance del queen walk. Vamos a ver cómo lo soluciona. Le damos al play y lo vemos. Le he dado al play, sí, le doy al play. Y nada, empieza por este lado, con el queen walk. Estará esperando, yo creo, para ver qué pasa. Va a esperar un poquito y ya está, directamente. Empieza también con el bolero walk. Por este lado, 4 sanadoras a la reina, 3 a los boleros. Y, bueno, pues nada, pim, pam, pim, pam. El ayuntamiento va a caer ya rápidamente con magos tanqueados por el rey al centro para que se vayan para adentro. Tiene un salto que lo va a tirar ahí. Fenomenal. Vamos a ver, supongo que al cañón le tiene que dar rápidamente la habilidad. Intenta romper, quiere entrar más dentro todavía. Le ha tirado el salto tarde, pero bueno, le vale igualmente. Y, bueno, pues en este caso, pues un antiaéreo que ha caído ya. La reina ha caído. El castillo ha caído. Y va entrando y va entrando las valquirias, los teslas, los magos. Ahí también se van a comer un par de teslas con el rey que ha entrado hasta la cocina, siendo un rey 12. Como ha entrado hasta adentro. Vamos a ver, esas valquirias y esos magos van a tirar un antiaéreo más. Y para adentro. Y los boleros, mientras por fuera limpiando. Al estar por fuera limpiando y haber centrado mucho la visión de las defensas en los boleros que estaban sanados. Las valquirias y los magos han entrado más dentro todavía. Y, bueno, pues oye, pim pam, pim pam, pim pam, pico pala, pico pala, 39 segundos, 80%. La reina todavía no ha utilizado su poder. Una pena que no hayamos podido ver el otro porque era la aldea un poquito más tocha, más seria. Pero, fijaros, un mago que está cogiendo además la sanación de las sanadoras a dos magos. Con lo cual, fenomenal, oye. Sin peros para sevillano, un atacazo otra vez. Un ataque raro. El bolero walk funcionando aquí. Y es que lo divertido ahora mismo es que hay muchísima variedad de ataques. Tomar nota, chicos, de este ataque. Me gusta. Lo voy a poner hasta yo en práctica. Voy a intentar hacer yo este ataque al igual que voy a intentar hacer otro tipo de ataques divertidos y más que hemos visto en canal. Probarlo, probarlo y decirme un poquito más arriba, un poquito más abajo, con reyes más altos, reyes más bajos. Ahí lo tenéis. El bow walk con el queen walk y las valquirias en el medio. Probarlo. Sé que lo vais a probar y que me vais a decir pasarme los resultados para los ataques del canal. Para lo que hemos aprendido, para la sección de lo que hemos aprendido, que nos gustará compartirlo. Y nada más. Os dejo aquí. Espero que os haya gustado. Darle like, compartirlo, pasar este vídeo a todos vuestros amigos de los clanes, de las canteras, de los clanes enemigos. También en las universidades, colegios, institutos, trabajos. By Mr. Luis. Conocéis a By Mr. Luis. Spamearme ahí a tope. Y sin más, os dejo. Gracias por todo. Adiós. Adiós.